¿Qué tal mis queridos amigos de Ají? Hoy programó un especial, estoy con la chef Anitta y hoy vamos a tener comida picante al estilo ají, pero vegano. Así que ya saben, no vaya a cambiar de canal y mucho menos levantarse del sofá porque ya arranca la cocina más picante, la cocina de ají. Como pudieron ver, ingredientes bastante comunes con excepción de Jackfruit, que vamos ahorita a la chef Anitta. Bienvenida, chef, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? Hoy tenemos a la chef que se especializa en todo lo que tiene que ver con esa tendencia porque la verdad que es un trending topic hoy en día la comida vegana y también vegetariana, pues como un derivado, ¿no? Llegado hasta esta parte que involucra otros factores que ya vamos a entender. Jackfruit, ¿por qué Jackfruit, Anitta? Cuéntame, ¿cuál es eso que te identifica con este maravilloso fruto? La Jackfruit es un vegetal, es uno de los vegetales más grandes del mundo, puede llegar a pesar hasta 100 libras. Un bebesote así, ¿ve? Es enorme, es originario de Asia. Acá en Panamá se puede encontrar, es una fruta que crece en países tropicales. Acá se puede encontrar mucho en Bocas del Toro, en Chiriquí, en Colón, incluso acá en la ciudad hay árboles donde crece la jackfruit. La jackfruit es muy parecida a la fruta de pan. Esta es la carne de los veganos. Ahí ven la imagen. La carne de los veganos, le dicen. Ah, mira, mira. Y vamos a ver por qué. La carne de los veganos, aquí podemos ver... Verde. La jackfruit verde. Y esta es la jackfruit madura. Es un poquito más naranja y tiene un sabor dulce. Es deliciosa. Es como un mango con guineo y algo de fruta. No sé. ¿Qué es jackfruit? Es jackfruit muy rica. La hemos utilizado aquí anteriormente en la cocina de Dee. Saluda al Jack... Estoy saborizado de jackfruit. Al chef Archibald, allá está Bocas del Toro. Hicimos un postre con jackfruit, con fruta de pan delicioso. Nos quedó espectacular. Y hoy voy a hacer algo que no pensé que iba a hacer con algo así, que va a ser un pullet pork sandwich, pero sin el pork. O sea, sería un pullet jackfruit sandwich. Sí. Ah, lo que vamos a botizar, ya saben. Bueno, entonces, paso a paso, Anita nos va a ir guiando por este maravilloso mundo del veganismo o, digamos, de la alimentación sin proteína animal. A lo mejor, si usted no quiere decir esa palabra, voy a comer algo sin proteína animal. O basado en planta. O basado en planta. Eso me gusta, plant-based. Plant-based. Basado en planta. Aquí en la cocina de Dee hemos estado haciendo nuestros pininos, Anita, con el perdón y el permiso. Y hemos estado haciendo nuestras pequeñas versiones sin carne, pero quiero ir conociendo un poquito más de esto y por eso te he invitado y agradezco una vez más hayas aceptado mi invitación aquí a la cocina de Aji. ¿Qué otras cosas, por qué te inclinaste hacia esto, alimentación a base de plantas? ¿Qué encontraste o qué te ha dado en estos años que ya tienes en este plan de alimentación a base de plantas? Bueno, yo inicié con esta alimentación hace más o menos unos siete años. Primera vez, la primera vez lo hice... ¿Curiosidad como todos? Sí, quería probar otras cosas y estaba entrando en el mundo del yoga. Entonces, entré primero en el arte de vivir y allí tomé un curso donde nos decían que durante esa semana probáramos la dieta vegetariana. Y cuando yo la probé, la verdad que no me costó dejar la carne, me encantó y desde ahí yo comencé. Primero fui vegetariana, algunas veces comía pescado, hasta que llegó un punto en el que decidí convertirme en completamente vegana, como ahora. Y he encontrado muchas cosas en el camino que... Te has sentido mejor, más energía, en la mañana te paras, no como yo que me paro y... ¡Ay, ay, ay! Pero escríbanos a Robert, si es tu día, a Robert Chepa Mael, ¿ustedes creen que yo podría dejar la carne? Quiero saber su opinión o si debería hacerlo también, uno nunca sabe. He estado tratando, me ha sido muy difícil, Anita, pero reconozco, amo los vegetales, amo comerlos, pero también me declaro un poco carnívoro, pero sí he estado leyendo y mi intención es reducir el consumo de proteína proveniente de los animales, ¿verdad? Así que creo que el Jackfruit va a ser un gran aliado para lograrlo, ¿verdad? Claro, es que es deliciosa, es una fruta muy completa, tiene muchos beneficios y tiene mucha proteína, mucho hierro, mucho calcio, vitamina A, es muy fibrosa, tiene infinidad de beneficios que inclusive te puede mejorar la salud comerla frecuentemente. Ok, miren, ya saben, investigan un poquito más, lean, si no le escriben, ahí está en pantalla el Instagram de Anita, para que vean las delicias que prepara y además conozcan un poquito más de este movimiento. Bueno, vamos a iniciar con qué, Anita, hay que picar algún vegetal, vamos a saltear, ¿cómo arrancamos con esto del Jackfruit Pulled Sandwich? Ok, vamos a iniciar con... La parte verde, directo a la olla, sin agua, sin nada, sin aceitito, directo. Vamos a sofreírla con un poquito de especias. ¿Aceito de oliva? Sí. ¿En cuál usamos? ¿En esta? Sí, en esta. Vamos a poner acá un poquito de aceite de oliva. Tú me vas diciendo que quieres que te ponga aquí, bueno, como habrán visto, tenemos todo un directorio de especias aquí y de salsas que están llamadas a saborizarnos y a darnos esa experiencia que estamos buscando de smokey, de umami, umami que es necesario para tener estos sabores todos bien alineados. Entonces, ¿qué me vas a decir? ¿Qué quieres que te conozca? Y tenemos el ají. Y el ají, por supuesto, no puede faltar. Ají en todas sus formas. Tenemos el ají en diferentes formas. Como la paprika, paprika ahumada, la pimienta de cayena, o sea, todo esto dan sabor. ¿Qué le voy a poner? Ah, tengo que encender, disculpa. Vamos a subir un poquito la temperatura ahí. Entonces, ¿qué recomiendas que pongamos primero? ¿La especia o la fruta de pan? Vamos a poner primero la fruta. La fruta de pan, ok. La jackfruit. La vamos a poner ahí, la jackfruit. Cuando empecemos a escuchar el chisporroteo, pues ya vamos a ir agregando las especies. Veo también que hay una tendencia con la sal rosada del Himalaya. ¿Qué has encontrado versus la otra sal? ¿Por qué la están usando tanto? Yo también tengo por ahí. En este caso, yo preferí usar sal del Himalaya. Ustedes pueden usar la sal que tengan en su casa o preferiblemente sal marina. La sal del Himalaya es mucho mejor que la sal de mesa, por ejemplo. No es yodada. Exactamente. Ok, ese es un punto. Es mucho más saludable. Y también, cuidado porque sala bastante. Sala. No se vayan con el gusto. Sí, uno se va ahí y que, ah, está rosada. O sea, no es fresa. Sí, exacto. Ah, miren qué bien. Entonces, ¿qué recomiendas iniciar con? ¿Qué colocarías de todo esto que tenemos acá? Primero podemos iniciar colocándole las salsas. ¿La sal? Ah, lo líquido. Ah, ok. Vamos por lo líquido. Bueno, acá tengo salsa inglesa, tengo teriyaki, tengo soya y tengo los aminoácidos. ¿Podrías explicarle un poquito la función de los aminoácidos? Claro. El coconut amino que se puede encontrar en los supermercados. En los supermercados. Pero ya está en todos lados. Ya siempre con las botellitas. Exactamente. Es un reemplazador de la salsa de soya. Ah, ok. ¿Por qué? Porque la salsa de soya muchas veces el sodio. En exceso. En exceso. Entonces, el coconut amino la reemplaza y tiene un sabor increíble. O sea, te da esa misma sensación de saltiness, pero sin el exceso de sodio. Exacto. Importante. Saludable. Para todos aquellos que a lo mejor por avanzada edad ya vayan perdiendo un poquito de la sal y estamos tentados a estar echando más sal, usa menos. Y así puede controlar un poquito más el sodio en su sistema cardiovascular. Que nos afecta a todos. Y no espere llegar hasta allá. Si ya está en los entrados 30, ya vaya reduciendo el sodio. No crea que pasan rápido los años. Se los digo yo. Claro, porque eso afecta muchas, muchas partes de los órganos. Sí. Y siempre, pues, yo busco más que todo la tendencia a lo saludable. Porque vegano no significa... Automático de que vas a adelgazar o que te vas a sentir bien. Exactamente. Porque yo puedo comer arroz y frioles, sigo siendo vegano. Y dulce. Y dulce. Poco me caña de azúcar todos los días y voy a terminar exactamente como estoy ahora. Redondo. Así que no crea que declararse vegano es automáticamente tener un cuerpo saludable. Hay que estudiar, hay que leer, hay que asesorarse con las personas que ya van un pasito adelante, ¿verdad? Sobre todo siempre buscando una propuesta técnica de personas que lo han hecho y lo desarrollan como lo estamos haciendo acá, ¿no? Así que, con cuidado. Mmm, ya está oyendo aroma esto. ¿Qué salsa les ponemos primero? Soya, vino, ¿cómo arranca? Para ponerle... El recao. El recao. Recadito, ya lo hemos hecho aquí. Apio, culantro, cebollina, perejil, ajo, cebolla, aceite de oliva, lo licuamos y lo tenemos ahí para cuando lo monta o lo compra. En el supermercado hay N cantidad de marcas, búsquenla a quien más se ajusta a su perfil de sabor y si no, nos escriben, nosotros decimos cómo hacerlo. Va indicando, che, ¿eh? ¿Hasta dónde todo? Todo, todo. Sí, todo, todo, todo. Ay, ajito. Eso es el recao que siempre tenemos. Mi mamá tenía siempre en la nevera un frasco y lo hacía en la casa. Mi abuela también, mi abuela. Tiraba todo, metaba en la licuadora y... Todo y eso duraba y es mejor hacerlo así porque... Es más natural. Totalmente. Y lo tiene siempre y se puede utilizar para condimentar cualquier comida. Cualquier comida. Entonces, lo que estamos haciendo también aquí es como retirar la humedad. Exacto. Secándolo, ¿verdad? Sí, lo estamos secando. Porque queremos ese aspecto hilachoso. Importante el aspecto hilachoso. Vamos a dejarlo aquí reduciendo esa humedad ya con nuestro recao verde. Así que va a liberar agua y va a absorber sabor. Y cuando regresemos de estos pequeños cambios comerciales, vamos a seguir con todo esto que está aquí, que es nada más que sabor. Pronto regresamos gracias a... Canjea tu vajilla francesa y participa por uno de los 35 combos de productos LG. Super 99. Te conviene. Estamos de vuelta gracias a... Canjea tu vajilla francesa y participa por uno de los 35 combos de productos LG. Super 99. Te conviene. Bueno, estamos de regreso y, Ani, ¿cómo está eso? Vamos viendo cómo se están integrando todos los sabores. Esto huele delicioso. No, y además ha cambiado la textura. Siento que estoy viendo carne deshilachada. Acá tengo la cebolla. ¿La voy a ir depositando ahí? Sí, vamos a añadirle la cebolla. Ajá. Tenemos cebollita ahí. Un corte juliana. Y los ajíes también. Los ajíes. Cuéntame lo de los ajos. ¿Por qué tú le sacas el germen? Este es el germen, ¿ves? A los ajos se les quita la parte del centro, la raíz, el germen, porque... Eso es lo que va a germinar en una nueva plantita. ¿Ves? Y entonces ya están sin esto. Y ya se los quita. ¿Por qué? Ayuda a la digestión. Ayuda a digerirlos mejor. Ayuda a prevenir los gases también. Ya sabes. Tener los germen. Entonces, ¿los quieres picaditos? Sí, vamos a picarlos. Vamos a picarlos acá rapidito. Me encanta el olor del ajo. Es como el preámbulo de que ya sabes que algo sabroso se está preparando. Por eso cuando usted siente el olor... Pues será por eso que a Drácula no le gusta, ¿verdad? El ajo, porque significa bueno, salud, bienestar. ¿Será por eso? Yo nunca me he preguntado por qué a Drácula no le gusta el ajo. ¿Usted le ha preguntado eso? No. Es que no, mamá, yo me lo como nada más. No pienso en eso. El ajo le da un sabor increíble a todas las comidas. A mí me encanta. Maravilloso. A mí me encanta. Yo prefiero que me huele a la boca a ajo que a no comerlo. Eso de que el ajo huele desagradable. Nunca, nunca me ha sido desagradable. Ahí está. Vamos, adentro. ¡Bum! Miren eso. ¿Cuánto ajo poner? Yo le recomiendo de cuatro dientes para arriba. Pero es una cuestión de si a usted le gusta más o menos, le pone un ajo o ninguno. Pero yo, mi medida, cuatro. Me gusta el ajo. Me gusta el ajo. Sí, es que es delicioso. Le da un toque. Sí, delicioso. Y si no le gusta por la intensidad o el picor, los envuelve en papel aluminio, mete al horno unos 30 minutos y queda como una mantequilla. Se lo tira ahí y ya. ¿Ve? Todo vale. Mira, este es un bistec picado. Una ropa vieja. Dígame si no. Escríbanos a arroba la guía de tu vida. Coméntenos. ¿Han probado el jackfruit? ¿Sabe lo que es? ¿Sabe a qué sabe? ¿Sabe a qué sabe? Disculpen esa redundancia. Pero, si no, díganos. Y nosotros, amablemente, le mandaremos la información de este. ¿De este cómo es? La carne de los veganos. La carne de los veganos. La otra vez he oído, dice que el alimento del futuro. También. Así que, anoten, tienen muchas propiedades. Ahí en nuestro amigo Google, que todo lo sabe, pongan jackfruit, fruta de pan y ahí van investigando. Van viendo cómo hay bastantes estudios sobre este fruto. En español es conocido como jackfruit. 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 En inglés, jackfruit. Si ustedes se ponen a investigar, ustedes no van a terminar de encontrar los beneficios que tiene este digital. Y se puede comer tanto maduro, que es delicioso. Sí, mira, esto estaba lleno. Y ya miren cómo va. Es que es tan difícil de describir. Es una mezcla con todas las frutas que has comido. Dios mío. Tiene ese funky flavor que... Delicioso. Delicioso. Esto, ya te digo, esto es un postre o es un batido de leche, ¿te sabes? Con hielo, vainillita y eso. ¡Ajo! Delicioso. Yo sé que usted quiere. Tienen que probarlo. Tienen que probarlo. Definitivamente. Bueno, miren cómo está quedando esa textura. Ahora vamos con los líquidos. Aquí un poquito de vino de cocina. Vino que a usted más le guste. Un oporto dulce va muy bien por el tipo de receta que están usando. Acá tengo un poquito de salsa de soja. Otro poquitito menos de salsa inglesa. Acá tenemos el reemplazo de... Para no usar tanta soja, estamos usando el aminoácido de caca. ¡Uf! Delicioso. Y acá tengo un poquito de teriyaki. En todo lo que estamos poniendo para saborizar esto. ¡Uf! Ah, entonces ahora vamos con los... Ah, tengo salsa, un poquito de salsa barbacoa buscándole ese smoky flavor. ¡A ver! ¡Uy! Y la salsa universal. De todo parrillero. ¡Cachup! ¡Jejeje! Ahí está. Un toquecito de tomato. Ahí estamos. Y ahora vamos con los ingredientes dry. Vamos a quitar esto de por aquí. Aquí tenemos un poquito de sésamo. No mucho, el sésamo es bastante fuerte. Y aquí ya tenemos nuestros ingredientes secos. Cebolla en polvo. Ajo en polvo. Acá, si nos gusta picantito, con cuidado con este que es la pimienta de cayena. Vamos a ponerle ahí. Para nosotros nos gusta picante. Tenemos el ahumado de la paprika española, la sal y pimienta. Aquí tenemos una paprika dulce. Nos va a dar también un poquito de color. ¿Qué les parece? ¿Cómo vamos? ¿Me llama la atención? Bueno, eso está saborizándose de una manera que no le quiero ni decir. Acá vamos a picar un poquito de repollo. Para hacer como la parte, yo voy a decir que la parte vegetariana. Todo esto es vegetariano. La parte fresca, crocante del plato. Por lo general, los pullet pork sándwiches se sirven con un coleslaw de repollo. Eso es como lo tradicional para este tipo de sándwich. Bueno, no es una hamburguesa, es un sándwich. Le voy a quitar el. Y lo único que usted tiene que hacer es cortarlo bien finito. Muy, muy finito. ¿Verdad? Muy finito, ¿verdad? Sí, muy finito. Me estoy apropiando de la receta. Ustedes pueden ver qué falta de respeto. Oiga, chef, ni le pregunté. Muy finito, ¿verdad? Sí, chef. Ok, oído, chef. Vamos para allá. Entonces, voy a. ¿Qué le decía a la chef Anitta? Que ahí me gusta picar vegetal. Porque yo y los cuchillos, los cuchillos y yo, ¿no? Así que ella está encargada ahí de que eso quede en la textura correcta. Y yo me encargo acá de los vegetales. ¿Cómo vamos allá, chef Anitta? Esto huele delicioso. Como se están integrando los sabores es espectacular. Si yo no supiera lo que estoy haciendo, les digo, me engañaría. Bastante, bastante. Tiene una textura muy, pero muy parecida al puerco. El kale, el kale es un col rizado, es de la familia de los cols y no de Aldo. Saludo a mi amigo Aldo. De los repollos, digamos. Pero tiene muchas vitaminas, es muy rico y hay de diferentes. Este rizado hay una hoja mucho más grandota también. Y ya en Panamá se encuentran ambos, como tres. ¿Cómo los pico, cómo los trabajas tú en cuadritos, en juliana? En este caso, le cortamos el tallo. La mayoría de la parte del tallo, ok. Y vamos a utilizar todo esto. Todo esto. ¿Así lo pico como un... Lo vamos a dejar entero. Ah, entero, ok, perfecto. Y vamos a hacer una ensalada cruda, que ya les voy a explicar cómo hacerla. Ah, ok, perfecto. Entonces vamos a dejar esto crudo, bien lavadito, como siempre hacemos acá en ají, ¿verdad? Vamos a ir viendo las hojitas y cruda. Yo, por lo general, Eani, lo que siempre hago es saltearlos o blanquearlos. También se puede saltear. Porque siento que son un poquito, pero, oiga, crudo, no está mal. Vamos a ver. Me gusta saltear, pero vamos a probarlo. Vamos a hacer kel masajeado. Kel masajeado. ¿Cómo me dijo kel masajeado? Kel masajeado, sí. Me parece bien. Con las manos. Ok, perfecto. Usted me indica, entonces, ¿cómo masajeo esto? ¿O hay una forma diferente de masajear este kel? Bueno, vamos a ponerlo en un bowl. Déjame buscar otro bowl que tengo. Voy a reemplazar este bowl. Ok, masajemos. Aquí tengo un bowl. Se coloca el kel. Ajá. Se le pone un poquito de aceite de oliva. Aceite de oliva. Perfecto. Un poquito de limón. Limón. ¿Con tu y pepa o sin pepa? Se puede. No, es que me acabo de enterar que la pepa es un desparasitante, ¿no? Sí, se puede comer con las pepitas. No pasa nada. Si te comes las pepas del limón, inclusive, es mejor comerse las pepas porque te ayuda a desparasitar. Siempre tenemos que desparasitar. Siempre tenemos que desparasitar. Simplemente la masajear. Simplemente la masajea, mire. Interesante. El kel, es una terapia de relajación, lo libera del estrés del día y usted masajea el kel. Y el kel después lo va a masajear usted cuando entre en su organismo. Así que es una actividad como simbiótica. Tiene muchos beneficios el kel. Tiene mucho hierro. Sí. Tiene muchas vitaminas. Y además la fibra, ¿no? Que también aporta. Tiene muchas fibras también. Para el tracto digestivo. Que usted tenga ningún problema en el departamento de Exit. Así que, y si lo tiene, pues una dieta con kel creo que le va a beneficiar. Oye, bueno, me gustaba esto del masajeo, ¿sabes? Masajea y después come. Miren. ¿Ah? Hasta el color cambió. Exactamente. ¿De verdad? Increíble. Tiene el aspecto de que lo hubiera salteado en aceitito. O lo hubiera blanqueado en agua caliente y después por agua fría. Sí, porque el limón también lo cocina un poco. Claro. Interesante. Interesante. Ven las cosas que estamos aprendiendo que yo no sabía. Ven. No me las sé todas. Parezco, yo sé, por lo viejito, pero no me las sé todas. Así que, excelente. Excelente. Ahora, ¿qué más necesito? Tomates. Vamos a picar unos tomates para la hamburguesa y aquí vamos a hacer una... Un pullet pot. Sándwich. Sí, porque es importante lo del sándwich, no burger. Los amigos de allá de la parrilla, los amigos parrilleros dicen, eso no es burger, es un sándwich. Y usted tiene toda la razón. Pero bueno, a ver, nos gusta llamar la hamburguesa. Entonces vamos a sacar rodajitas finas de tomate. Acuérdense que este es un pullet jackfruit sándwich, así que este sí lleva tomate. No quiero quejar, no quiero reproches. Esto es otra cosa. Se parece, pero no es, sino todo lo contrario. Ven, aquí tenemos rodajitas de tomate. Tenemos el repollito. Me dijiste que el repollo no lo vamos a saltear ni a masajear. No. Tal cual, este no se masajea, este no lo masajea, solo el queso. Así que ya tenemos acá nuestros rebanaditas, tenemos nuestro repollo, nuestro queso masajeado y no... Ya, creo que estamos bien, ¿verdad? Y la jackfruit ya. Y la jackfruit ya. Mira que rápido. La verdad, díganme si esto no les parece un deshilachado, carne mechada, algo que usted pueda comer. Y el aroma que está saliendo de ahí, barbecue sauce, tiene todo el flavor de la soya, el aminoácido, todo conjugado con el ají, el ajo y la cebolla. Mira, esto es un plato que yo podría comer incluso hasta con arroz. Uf. ¿Cierto? Con arroz. O en un wrap. Con arroz, frijoles, esto arriba, aguacate, que el masajeado lo enrolla. Oye, viste, otro plato. No digan que lo que hacemos aquí en Ají es aburrido porque de esto salen varias cosas. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a armar el plato para presentarlo y usted pueda ver el resultado final y se atreva a hacerlo en casa. En el aniversario de Super 99, por la compra mínima de 7 balboas, recibes un sticker. Y por cada 3 de marcas participantes, recibes un sticker adicional para coleccionar tus vajillas francesas desde $2.99. Y al canjear cualquier vajilla, recibes un cupón para participar por 35 combos que incluyen línea blanca, televisor y una barra de sonido marca LG. Ten tu casa soñada con Super 99. Te conviene. Miren esta belleza. A ver, chef, montemos este Pulled Jackfruit Sandwich. ¿Está bien? Sin el porco. Miren, miren, miren eso. Totalmente una carne mechada, un puerco mechado, un pollo mechado, lo que usted quiera mechar. Pero esto es jackfruit. Verde, cocida, sazonada con todo ese montón de ingredientes. Usted sazónela con lo que quiera. Pero atrévase. A lo mejor su vecino tiene una, usted ve esas cosas gigantescas ahí arriba y dice, vecino, la mitad va a mí, pues. Le da algo, dele algo al vecino. O dele una libra roda. Este es el momento para que se canje. Este es el exacto. Yo le doy a roto y me da jackfruit. Y, miren esta, hombre, miren eso. No, esto se ve tan bien. Miren, tomatito fresco. Miren eso. Y un poquito de fresco. Y no nos tomó nada de tiempo. Créanme que el tiempo que usted vio lo alargamos echando cuentos. Pero si nosotros nos ponemos a hacer esto, en 15 minutos terminamos. Así que imagínese. Un buen pan, un buen pan brioche. Aquí tenemos un tipo brioche. Usted usa el pan que mejor le agrade o el que tenga a mano. Miren esa delicia. Miren. Voy a ponerla aquí junto a el kale masajeado por mí que reemplazaría las papitas fritas cargadas en aceite. Y de verdad que la crocancia de este kale me sorprendió. El sabor. No sentí estar comiendo algo crudo, sino algo fresco, de una acidez brillante. Ese un nuri ahí, un sabor acidito, la sal, la pimienta. De verdad que me dio confort, me sentí bien. Y creo que podríamos poner en práctica más veces a la semana comer cosas saludables y deliciosas. Porque comer bien no significa que comer insípido, ¿verdad? Exactamente. Oye, Chef, llame a tus redes, por favor. Invita a todos los televidentes de la cocina de aquí a que te visiten en tus redes sociales, te llamen. Y por qué no, te contraten para un evento, una tarde de cumpleaños, un bautizo, un baby shower, pero saludable. Me pueden seguir en arroba Vita by Anita. Vita by Anita. Vita es mi nombre, el nombre de mi pequeño emprendimiento y Vita significa vida, en latín. Vita. Así que ya saben, esto es vida. Nos alimentamos para poder sustentar todas nuestras actividades fisiológicas. Y como dices, somos lo que comemos. Bueno, quiero agradecerte, Anita, por haberme ilustrado y haberme introducido en el mundo del masaje de Kave. Esto está fenomenal. Espero que te hayas divertido conmigo. Encantada. Disculpa si alguno de mi desconocimiento dije algo que no era, pero estoy aprendiendo, ¿no? No, todo súper bien. ¿Súper bien? Excelente. O sea, vas a regresar entonces. Claro. Eso. Bueno, ya saben cómo es esto. No me queda más que agradecerles, me hayan permitido entrar en sus hogares y lo más importante, vernos en el próximo programa de La Cocina Más Picante, La Cocina de Ají, Aracón Vita. ¿Qué les parece? Sí. ¡Suscríbete!